Las lesiones de jugadores han sido una constante en la era de Juan Carlos Osorio y para los choques ante Islandia y Croacia, nuevamente no podrá contar con los jugadores que tenía previsto por esta situación que lo obligará a echar mano de futbolistas que no tenía contemplados. El último lesionado fue Giovanni Dos Santos, quien difícilmente será convocado después de sufrir un problema en los esquiotibiales, que lo alejarán de las canchas por lo menos dos semanas, problema que se le presentó con su equipo, el Galaxy de Los Ángeles. Durante la gestión del colombiano, varios futbolistas han tenido que abandonar las concentraciones por diversas lesiones o al final no fueron convocados, entre ellos Elías Hernández, Ángel Sepúlveda, Pol Aguilar, Raúl Jiménez, Javier Hernández, Oribe Peralta, Néstor Araujo, Jürgen Damm, Jorge Torres Nilo, Carlos Esquivel, Diego Reyes, Jesús Corona, Andrés Guardado, Marco Fabián y Rafael Márquez. El más grave fue Alfredo Talavera, quien se fue a una rotura de ligamento, que lo dejó fuera de las canchas seis meses, y recientemente se incorporó con el primer equipo de Toluca. Las constantes ausencias le han permitido al técnico hacer lo que más le gusta, las famosas rotaciones que no son del agrado de algunos directivos. Las lesiones han sido un dolor de cabeza para el colombiano, que en algunos partidos ha tenido que improvisar para poder completar su cuadro.